Música De nuevo con ustedes, con todo y pensino y por la visión, tenemos un invitado especial, nuestro buen amigo, el doctor Julio Castro, es profesor de medicina tropical de la UCB y también experto en todo lo que es tecnología, que nos va a enseñar algunas cositas como siempre el día de hoy. Julio, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias Pedro, saludo a tu gente del otro lado de la cámara. Muchísimas gracias, esos amigos invisibles, siempre con nosotros, gracias. Mira, tenemos una epidemia, pero que empezó el año pasado en Venezuela, que es de difteria, la gente está un poco preocupada y cuando salen este tipo de epidemias, la gente por supuesto que se escandaliza y empiezan los rumores, ya dicen que por ejemplo en Maracay la gente está en las calles que dicen que usen máscaras para caminar, tienes un cuento que nos va a echar de un amigo que llegó de un autobús diciendo que llegaba con difteria y todo el mundo en autobús, por supuesto, que entró en pánico para entrar en la emergencia más rápidamente y no lo tenía. Pero quiero que nos aclares un poco, primero, ¿qué es la difteria? ¿Cómo se propaga? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo podemos prevenirla? Sí, la difteria es una enfermedad infectocontagiosa que es producida por una bacteria que se llama Corinibacterium difteria, que se conoce en la humanidad desde hace miles de años, no es una enfermedad nueva. Una enfermedad 100% controlable con vacunas, si tú vacunas a todo el mundo, la enfermedad desaparece como había pasado en los últimos treinta y tantos años en Venezuela. ¿Y qué es lo que hace difícil controlar la epidemia? Por eso es que tenemos un año. La gente dice, bueno, pero no se recordaba muy bien que hace un año estuvimos hablando de lo mismo y la epidemia no se acabó, sino que viene avanzando lentamente, empezó por el estado de Bolívar, se movió hacia el norte y ahorita se está moviendo el centro del país. ¿Por qué se produce eso? La bacteria tiene la capacidad de producir una condición que es el portador sano. Es una persona que se contagia con la bacteria, no tiene ningún síntoma, pero él es capaz de transmitirlo a otra persona y esa persona sí puede estar enferma. Entonces, es muy difícil identificar un portador sano porque no hay exámenes que detecten quién es el portador sano. Por lo tanto, la única estrategia eficaz realmente para controlar es vacunar al 100% de la población y eso, como entenderán, es complicado. ¿Pero cómo se transmite? ¿También por un vector aparte del ser humano? No, solamente utiliza como vector las gotitas de saliva. Es una enfermedad que se transmite, nosotros llamamos vía aérea. La bacteria está en la garganta, vive en la garganta o en las fosas nasales y a través de nuestra saliva, cada vez que hablamos, vuela vehiculizada sobre la gota de saliva y se deposita en la otra persona, en la piel o en la garganta. Entiendo que estás diciendo que la solución es vacunar a toda la población, pero tú manejas unas redes muy importantes que ustedes han detectado distintas enfermedades a lo largo del país. En este caso, ustedes no están detectando a través del Twitter en qué regiones se está propagando ese virus, dónde está la difteria, cómo están haciendo también. Una pregunta súper interesante. Yo siempre digo que en cada epidemia hay dos epidemias. La epidemia de verdad, los casos, los fallecidos y la epidemia informativa. En este caso, hay una epidemia informativa porque nosotros sabemos que hay casos del año pasado. Hay elementos que repentinamente levantan la información a nivel de los medios de comunicación por diferentes razones. Se enferma una persona pública, se enferma alguien importante, hay un fallecido fuera del contexto normal, se produce una enfermedad en un contexto particular. En este caso, para nosotros la epidemia no es nueva, la epidemia viene avanzando, pero por razones que no tengo completamente clara ahora, hay casos en el estado de Carabobo y se prende una alarma. Primera condición que tiene que ver con la pregunta anterior. No hay indicación en este momento ni de evitar mandar a los niños al colegio, ni de restringirse de caminar por centros comerciales, ni de usar tapabocas a todo el mundo. Eso no tiene ningún sentido en base a los números que tenemos ahorita. Entonces, la gente lo que tiene es que identificar los casos, estar seguro si tiene vacuna o no tiene vacuna. Si no tiene vacuna, debe vacunarse en una secuencia, porque si todo el mundo sale a buscar vacuna mañana, no va a haber vacunas para todos. Entonces, ¿a quién es la recomendación? Que se vacunen los contactos de las personas que sí fueron diagnosticadas, personal de salud, porque está expuesto a riesgo. Y geográficamente donde se esté detectando. Exactamente. O sea, si ahorita hay casos en Carabobo, por ejemplo, no tiene sentido que la gente de estado varina salga a vacunarse masivamente. Yo creo que al final la única estrategia que va a controlar esta epidemia, como pasó en Rusia al final de la Guerra Fría, es que tú vacunas al 100% de la población, y eso puede tardar años inclusive. Entonces, hay que ir un poco con calma. Ahora, culturalmente se ha impuesto en el mundo, en distintas civilizaciones, gente que usa tapabocas a diario. Por ejemplo, en China, pero es entendible por el nivel de contaminación. Pero poblaciones como las japonesas, donde tú ves a gente caminando en un metro y todo el mundo usando ese tapabocas, ¿por qué se pone de moda algo así? Es un tema cultural en el caso de los asiáticos. Más que por el tema de la contaminación, en el caso de los japoneses, tiene que ver con un tema cultural y por la alta densidad de población. Esas enfermedades, particularmente de influenza, que es la que más históricamente se contagia en algunos momentos del año, no es lo mismo diciembre que julio, en transmisión de influenza, los japoneses ya tienen como una cultura, y tú los ves de repente de turistas en Nevada con un tapabocas puestas que no tienen mucho. Es un tema de la cultura de la limpieza del japonés. Pero la evidencia real es que no parece tener las medidas masivas, un efecto importante sobre la detención de la epidemia. Si tú no identificas la epidemia muy tempranamente, y eso son semanas, ya lo que hagas de en adelante no va a modificar la epidemia. Por lo tanto, y viene con el tema tecnológico, y estamos tratando de probar estrategias con monitoreo de redes sociales, utilización de tecnologías de teléfonos inteligentes, y algunas otras cosas que estamos probando, podemos hablar un poquito más adelante, para detectar la epidemia tempranamente y que puedas modificarla, que es lo que intentaríamos hacer de verdad. Importantísimo eso, pero te pregunto algo. Por ejemplo, ahora en Carabob se está imponiendo esa tapabocas, o lo están imponiendo a través de las redes. Todo el mundo póngase tapabocas, tiene la gente tisteria. Tisteria, ¿cómo evitamos ese pánico? Y que la gente, me imagino que algunos sí lo harán por protección, pero si no lo usan, vas a hablar un poco de este tema. Sí, hay como dos extremos de la información. La falta de información absoluta, que el tema de no tener información epidemiológica, boletín epidemiológico, es ciertamente un oscurantismo, pero la cedo de información también es mala. Como te dije, yo he visto, me llegó un voice, por una cadena esa de los amigos, con una información de una doctora que no se identifica, diciendo el tema, eso no es verdad. En este momento, ni en el estado de Carabob, ni en ninguna parte del país, hay indicación formal de hacer eso. Es diferente del médico que tenga en el hospital, que atiende a un paciente con disteria, tiene que cubrirse, pero no que tú vayas caminando por el zoológico y tengas que usar eso. Pero me da risa esos voice notes, son notas de voz, que generalmente llegan a través de WhatsApp, o a través de la seriedad con que lo dicen, y unas voces gruesas, que parecen locutoras, locutores, y todo el mundo se cree eso. El otro día vi elementos para identificar fake news, porque eso está muy de moda. ¿Cómo tú identificas algo que es real o que es mentira? Primero elemento importante, la gente no se identifica. Si no, yo soy doctora, bueno, dije tu nombre, entonces, ante eso, generamos información cierta. Va a salir publicado ya desde ayer, va a salir publicado en Pro Da Vinci, las 12 cosas que usted tiene que saber en relación a disteria. ¿Tú lo escribes? Sí, son 12 bullets para que la gente, quién se vacuna, quién no se vacuna, qué debo hacer, qué no debo hacer, para que la gente maneje información científica, y si usted tiene dudas, llame a su médico, que es el que mejor le puede dar información. Sí, pero si hay zonas donde estás detectando, por ejemplo, en Twitter, dime qué plataformas estás utilizando para identificar. Seguimos con Twitter, porque es la más rica de información en este momento. Y la gente sigue escribiendo en Twitter. Sí, sigue escribiendo en Twitter. Estamos, vamos a ser un piloto con SMS, por una razón fundamental. En Venezuela, la mayor proporción de gente no tiene teléfonos inteligentes. Y queremos movernos hacia los teléfonos no inteligentes para ver si a través de un formato de estructuración de información en teléfonos por SMS, teléfono vergatario, un teléfono cualquiera, que solamente recibe SMS, que es la mayoría de los teléfonos en el mundo, podemos obtener algún tipo de información y conexión directa con el paciente. Ok, pero tú puedes identificar, por ejemplo, igual que utiliza en aeropuertos o en algunos casos, si nombran palabras explosión, terrorismo, tal, identificar eso. Pueden tener palabras como... Lo hacemos diferente. Disteria, enfermedad... Nosotros, a través de un síntoma, la gente tiene fiebre. Entonces, la gente sabe que tiene fiebre, se conecta a través de un link del SMS y a través de una secuencia de preguntas específicas hacemos el diagnóstico, un diagnóstico presuntivo, que llamamos nosotros, dice, esa persona tiene dengue, chikungunya o zika, por ejemplo. Es una secuencia de nueve preguntas, es un algoritmo que ya probamos y le dice a la gente, mire, usted probablemente tiene estas enfermedades, vaya a su médico mañana, pero nosotros, a través de la información que tenemos con él, sabemos dónde está, o sea, la gente nos dice dónde vive la región. Y más o menos puedes diagnosticar qué es lo que tiene tan... Si descartamos, las primeras preguntas descartan enfermedades graves. O sea, si usted tiene una meningitis, el sistema lo detecta, que es una enfermedad que usted tiene que ir ya al médico. Una vez que pasas eso, a través de preguntas, en una secuencia específica, eso ya está probado en Inglaterra, está probado en España, lo que llamamos el triaje digital, tenemos bastante probabilidad de decir que tiene. Pero igual, no lo medicamos, sino le decimos, usted va a ir a cita, a su médico mañana... Pero ustedes más o menos saben. Pero si le dices la urgencia, que tiene que ir. Absolutamente. Señora, vaya mañana. Si tiene signos de alarma, inclusive le digamos, ahorita usted se conecta, déle ese link, y se conecta con el 911, o con el sistema de salud pública, de donde usted viva, en el estado de Carabobo, en el estado de Zulia, y a la vez, generamos un contacto con el paciente, y tenemos retroalimentación con él, y le damos información de la enfermedad posteriormente. Quedamos conectados con él, y le seguimos enviando información que tiene que ver con control de vectores, información de salud pública en general. Tenemos que ir a una pausa, regreso, seguimos dando esta información, y cómo están utilizando Google, y todas estas personas.